Pasarás por casa, sin llamar, sin avisar, no somos nada en especial Reiremos juntos y me contarás mil cosas que prefiero no escuchar Y aquí estoy otra vez aguantándome un beso Y aquí estás y no puedo callar ¿Quién dijo amigos, hijo, amor, que quede claro? Si ya he pedido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué chas si no te vas? ¿Quién dijo amigos? Se me va la vida, cuando sufres me pregunto para qué tu soledad Mira bien ahora, yo soy la que mientras lloras te comprende de verdad Y aquí estoy, no lo ves, aferrado este sueño Prende a ti, esperando una señal ¿Quién dijo amigos, hijo, amor, que quede claro? Si ya he pedido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién si no? Solo yo, en las buenas y malas Déjame ser tus ganas de amar Quisiera besarte y el miedo lo impide Que yo sea el hombre que siempre te cuide Esperando el momento o a ver quién decide En ese día que en mí tú te fijes ¿Cómo explicar lo que me pasa contigo? De solo hablarme tú me haces sentir vivo Yo te prometo que siempre te amaré Aunque por el momento seamos amigos ¿Quién dijo amigos, hijo, amor, que quede claro? Si ya he pedido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas? ¿Quién dijo amigos? Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!